Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda y Giovanni Pereira de Conéctate con TFKM aquí en tu programa de todos los jueves a las 5 de la tarde, recuerden que tenemos varias semanas practicando el distanciamiento social y por supuesto no estamos directamente en el estudio, pero así estamos conectados con todos ustedes para traerles la mejor información, muy buenas tardes Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué tal Wendy? Aquí pasando el coronavirus 19. Así mismo, así mismo es y vamos a ir con las gráficas porque con eso vamos a empezar, pero les voy a decir quiénes van a estar con nosotros el día de hoy, vamos a tener a la representante estatal Ana María Rodríguez, también va a estar el alcalde Penelas con nosotros hablando de temas muy importantes, vamos a tener Alfredo Pineda de One Realty Group y a Juliana Botero de Annie Mack. Toda esta información vamos a darle a partir de ahora a las 5 de la tarde aquí en la ciudad del Doral en nuestros estudios de TFKM Foundation, nuestros estudios improvisados que pronto esperemos que ya estemos en el estudio como siempre que ustedes nos ven para seguir disfrutando de la buena información. Agradecemos a la tecnología, ¿cierto Giovanni? Sí, claro. Agradecido de todo lo que nos han brindado la ayuda, como por ejemplo Marilín, que está colaborando con nosotros desde siempre. Las cámaras a Dayana, a Yuiman, a Pilar, a todo el mundo que nos está colaborando para poder llegar este mensaje a nuestra comunidad. No separarnos, que en estos momentos es bien importante que la comunidad entienda y que nosotros no lo vamos a dejar solos, porque juntos somos más y podemos lograr muchísimas cosas. Así es. Y bueno, vamos a la gráfica. Vamos a ver qué nos pone con la gráfica ahora. Actualmente estos son los números, un total de casos confirmados positivos en la Florida, de 16.364 con un diferencial prácticamente de 1.000 casos de ayer a las 5 de la tarde cuando hicimos este comparativo. A nivel de los Estados Unidos tenemos 452.582 casos confirmados positivos, de COVID-19, y desafortunadamente 16.129 muertes. A nivel global pasamos el millón y medio de casos y casi llegamos a los 100.000 muertos de esta pandemia. Son números exorbitantes y eso es lo que quiero empezar antes de irnos, empezar con nuestros invitados. Giovanni, ¿qué piensas de que las personas están bajando la guardia? Porque están diciendo que ya los números van bajando, que ya no van a morir los 100.000, sino 65.000 en Estados Unidos. Están como un poco más tranquilos, pero esa tranquilidad asusta. Sí, bueno, pero es que el detalle, Wendy, es que la mayoría de nosotros estamos siguiendo los reglamentos, las reglas, que es el distanciamiento con la persona. Al principio, cuando empezó el problema de que se difundió el coronavirus aquí en el sur de la Florida, yo te decía o decía en los medios de comunicación que necesitábamos que las personas nos orientaran, que nos dijeran qué es lo que teníamos que hacer, cuáles son los requerimientos que tenemos que seguir, los pasos a seguir. Entonces ahora tú ves que en todos los lugares hay seis pies de distancia, el alcalde del condado nos está diciendo qué tenemos que hacer en la ciudad. O sea, yo creo que hay un poquito más de educación a la comunidad. Entonces vemos que los números tienen que bajar, obligatoriamente tienen que bajar, pero yo recomiendo que sigamos con todo el distanciamiento, que sigamos con todo lo reglamentario, que los condados y las ciudades sigan aplicando las restricciones que debemos de tener. Por ejemplo, el tapabocas es bien importante porque eso va a evitar que a través de la saliva se pueda contagiar a otra persona. Y hemos escuchado que ha sido decretado oficial en algunas ciudades de que tienen que usarse el tapabocas. Sí, creo que Miami Beach es una de las ciudades que estuvieron diciendo de que tanto la persona que está trabajando en un lugar como la persona que anda fuera, pues tiene que tener una protección y tiene que usar guantes. O sea, yo creo que normalmente a medida que va pasando el tiempo nos tenemos que ir adaptando. Lo más importante de esto es que estamos siguiendo las reglas. A mí me preocupa, por ejemplo, la parte de las personas que están desempleadas, que eso es bien importante ahora porque la economía, nosotros de todos hemos pasado. Entonces ahora viene esto que hay muchísima más gente, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos aproximadamente más de 21 días de estar completamente paralizados. Y eso económicamente nos tiene que afectar. Ahora hay personas o negocios que dieron layoff o votaron o sacaron o tuvieron que destituir a las personas, sacarlas de su trabajo porque no tenían absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que estas personas tienen que pedir el desempleo, aplicar para el desempleo, aplicar para el desempleo, y esas páginas web están colapsadas, como decía ayer la senadora. Y también lo recalcaba la representante estatal, Ana María, que es de la parte de donde nosotros estamos. Y esa gente no tenía cómo aplicar. Entonces en Ayala había 8000 personas pidiendo la solicitud. En una de las cosas, 8000 entregaron el día de ayer. En las bibliotecas, en algunos lugares, yo me brindé, y tengo todavía, y lo mantengo, tenemos alrededor de, en este momento, las que necesite la comunidad para que nosotros las podamos imprimir. Son seis páginas, donde nosotros, o son seis hojas, donde nosotros las podemos imprimir. Nos tienen que llamar por teléfono. Tú lo diste, el número de teléfono. El número de 305-767-0083. Correcto, que nos llamen a ese número. Nosotros podemos imprimirlo y entregarse a la persona. Estoy, estuve hablando el día de ayer, después de que salimos del aire, íbamos a hablar con el señor Rudy, para ver si, Rudy de, de Herschel Home, para ver si él podía distribuirlo en su negocio. Tiene tres negocios en Miami Lake, en Hialeah, para ver si podían accesar a la persona. Nosotros se lo brindáramos. Entonces, hay mucha colaboración de parte de la comunidad para poder, para que pase esto, para que se termine esta, esta odisea que estamos pasando. Pero es bien importante que todos mantengamos la distancia. Yo te comentaba que, por ejemplo, en un restaurante, cuando tú entras al restaurante, todas las personas, desde hace muchísimos años, desde el año 90 y algo, hay letreros, cuando tú entras al baño, que dice que la persona que trabaja con el cliente, el camarero, el waiter, el que trabaja en el restaurante, cuando sale del baño, tiene que salir con las manos limpias. Entonces, hay letreros que han educado a esa persona e incluso cuando tú entras al baño y tú estás en el baño y va a salir la otra persona, pues esa persona sabe que tiene que limpiarse. O sea, ya se vuelve un hábito. Los stickers tienen que estar puestos para que las personas sean, que sea visible para que la persona se vaya educando. Y yo creo que con eso vamos a lograr y vamos a volver a la normalidad. Así es. Yo espero volver a la normalidad, pero siempre va a haber una distancia. Sí, claro. Siempre tiene que haber la distancia porque vamos a tener que aprender a vivir con ese nuevo o con ese virus que existe. Ese nuevo normal, como muchos le llaman. Y bueno, hablando del tema de la página web que estábamos hablando ayer de las dificultades, se han arreglado muchísimas dificultades. Una de ellas es que ya nos están haciendo crear una hoja de vida, que es alguna excepción por este tema. Sí, eso también nos estaba comentando Ana María. Y Ana María también nos estaba comentando. Y ahora justamente el Departamento de Oportunidad Económica de la Florida se compromete a garantizar que los floridanos puedan recibir sus beneficios que les deben dar durante esta pandemia global. Eso es lo que dijo Ken Lawson, director ejecutivo del Departamento de Oportunidad Económica de la Florida. El equipo está trabajando las 24 horas del día para que este proceso de solicitud de asistencia de reempleo sea lo más fácil para todos los floridanos. Hay un nuevo sitio web móvil. Lo puedes hacer desde el teléfono. Aquí la gráfica luce así la página web cuando usted entra. Y ahí abajo está la página web. Es www.floridajobs.org.raaapplication. Aquí lo están viendo en pantalla. Usted va a ingresar desde su teléfono móvil o el dispositivo, el iPad que tenga y puede entrar en una página muy fácil de navegar hasta ahora y está cumpliendo con todos los requerimientos para que usted pueda aplicar para este asistencia. Déjame decirte, Wendy, cambiando un poquitico de tema con respecto. Ahora la mayoría, las personas, las familias están en la casa. Está papá, está mamá, están los hijos. Entonces hay mucho estrés. Y yo creo que se está provocando mucho lo que es la violencia doméstica. Y que las personas que somos los papás o los que somos las mamás o los que somos los familiares, tenemos que darnos cuenta, nos tenemos que dar cuenta que la policía, nosotros y toda la comunidad también está activa, está trabajando. Entonces cuando a todas esas mamás, a todas esas personas que tengan algún tipo de violencia doméstica, pues que no duden en llamar, que no duden en reportarlo porque no está correcto. Incluso si tú necesitas de alguna ayuda de algún abogado que te pueda orientar, pues nosotros tenemos las vías correctas para poderlo llevar o acordar para que no sufra de esos problemas que puedan resolverlo más antes posible. Todo eso, como contamos con Irán Paz, Irán Paz, el abogado Irán Paz. Jessica Aristides también. Jessica Aristides, que es la esposa de él y que son abogados que se dedican a lo que es la familia. A Noelia, a cualquier tipo de abogado, cualquier tipo de ayuda que necesite la persona, pues que nos dejen saber que nosotros estamos con los brazos abiertos ayudando a la comunidad. Y bueno, vamos a hacer contacto con la representante estatal Ana María Rodríguez para que nos hable justamente de un evento que va a haber de donación de alimentos. Aló, muy buenas tardes. Hola, Wendy. Buenas tardes a usted. Hola, ¿cómo estás? Saluda Wendy Pineda y Giovanni Pereira de Conectate con Tía. Que ya usted es parte de nuestro programa porque la extrañamos cuando no la llamamos. ¿Qué tal, Ana María? Así es. Un saludo. Buenas tardes, Giovanni y Wendy. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Muy bien. Bueno, viendo tanta información, pero hay muchas cosas positivas que están pasando, sobre todo la página de Reunemployment, que está con la versión móvil, que se han mejorado las llamadas. Entonces, vamos poco a poco como que adaptándonos a estas dificultades que se están siendo superadas. Y una de las preocupaciones que tiene, bueno, nos decía, un oyente nos decía que quisiera saber el área que usted representa. ¿Cuál es el área que usted representa para nosotros? Sí, el distrito 105 de la Cámara de Representantes incluye el Doral, el Sweetwater, la zona de Belén, que es al oeste del Turnpike, representa un pedacito de Miramar, también una zona de Los Hamos, no solo Los Hamos, pero una parte de Los Hamos, y una gran parte de Collier County que llega hasta Naples. Así que es un distrito bastante grande, tiene muchas personas, pero también tengo muchos cocodrilos de la especie al suelo de los Everglades. Así es. Pero bueno, es bastante el compromiso y justamente el tema de la distribución de alimentos ha sido muy comentado en las redes sociales, que hablábamos ayer con la senadora Niteri y también con usted de que cuando una persona, un residente tenga una duda, tiene que contactar a su representante para decirle las necesidades que tiene para poder buscar esas soluciones. Y justamente estas soluciones de donación de alimentos se están buscando desde hace mucho tiempo y hay unos eventos. Mañana justamente hay un evento de distribución de alimentos donde podemos beneficiarnos las personas que necesitan esa ayuda para alimentos. Bueno, el evento va a ser mañana de 9 a 11 de la mañana. Va a ser en el Ministerio del Rey Jesús Internacional. La dirección es 141-00-Southwest-144-Avenida. Y el código postal es 33186. Voy a repetir la dirección de nuevo. Es el Ministerio del Rey Jesús Internacional, 141-00-Southwest-144-Avenida. Aunque viste la invitación que es de 9 a 11, les recomiendo a las personas que van ahí que vayan mucho más temprano porque las colas se forman desde las 6 de la mañana. Wendy, lo que estamos viendo es que las personas llegan sumamente temprano y solamente hay un número designado de javas de comida que van a repartir a cada vehículo. Así que no creo que las personas deberían de llegar tarde porque van a perder la oportunidad de participar en la repartición de alimentos mañana. Excelente. Es decir, que entre más temprano se llegue, muchísimo también más ordenado va a ser la situación. Y hemos visto que se ha mencionado mucho el tema de que hay tantas personas que, o sea, que no se imaginaban que hubieran tantas personas con tanta necesidad de alimentos como se ha visto ahora. Ya ha pasado casi un mes desde que empezó toda esta situación y las personas ya están en un punto de desesperación. Es correcto, Wendy. Como hablamos ayer, ya estamos viendo el efecto residuo de tantas semanas de algunas personas que no han recibido su salario, sus cheques y, bueno, están sufriendo. Por eso es que estamos promocionando tanto estos eventos para que las personas no tengan pena, vayan y cojan los alimentos que les están dando para que puedan sobrevivir y sostenerse hasta que empiecen a llegar los cheques del gobierno federal, de los empleo, etcétera, y puedan empezar a ver movimientos financieros. Pero mientras tanto, por eso están estos eventos organizados para que ellos puedan tener un alimento, por lo menos se le dure una semana o, no sé, un poco más si eso es posible. Y quiero tomar la oportunidad de darle las gracias a Phoenix South Florida, que es la organización que hace la repartición de alimentos, y la senadora Annette Padell y el representante Anthony Baudrillard. Este evento va a ser en el distrito de ellos, así que por eso los quiero mencionar, porque ellos quieren que están liderando este evento y quiero darle las gracias por hacer esto. Claro, y también por su liderazgo y por su participación. Y también pronto vamos a nosotros tener aquí, que justamente hoy comentaban en las redes sociales de Doral, que cuándo iba a haber una ayuda para Doral, y bueno, y usted contestó que pronto íbamos a hacer en conjunto con TFKM Foundation una ayuda para Doral. Así que eso lo vamos a anunciar pronto. Sí, Dios quiere, Wendy. Me encanta que lo mencione, porque para mí siempre es un placer colaborar con Project for Kids Miami. Ustedes siempre están al frente de la ayuda para nuestra comunidad, y para mí es un placer poder colaborar de nuevo con ustedes. Bueno, verdad, muchísimas gracias a nosotros para también. Es un placer colaborar y trabajar en conjunto para que esta comunidad tenga un poquito de ayuda en esta situación del COVID-19. Bueno, que pasen buena tarde y que un buen fin de semana, porque ya viene el fin de semana, aunque muchos hemos descansado bastante ya. Amén, gracias y buenas tardes. Bendiciones a todos los que están oyendo el programa. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, es importante que usted anote todos estos eventos. Mañana colocamos aquí la gráfica nuevamente. Esto es algo apoyado por la senadora Necta Devis, representante Anthony Rodríguez, que esto va a ser en su distrito. Y como dice el flyer, de 9 a 11, pero no espere eso hasta el final. La dirección nuevamente es en el Ministerio del Rey Jesús Internacional, 141-00 South West, 144 Avenida. Lleguen lo antes posible de las 9. Si puede estar una hora, dos horas antes, es mucho mejor. ¿Qué te parece, Giovanni, esta cantidad de eventos? Bueno, mira, Aneta Devis yo creo que es demócrata y Ana María es republicana. Yo creo que cuando pasen este tipo de problemas, es bonito ver que no hay, si eres demócrata, si eres republicano, sino que la misión de estas personas es ayudar a la comunidad. Aneta Devis tiene una trayectoria muy grande y de mucha ayuda a la comunidad. Igual que Ana María, se han dedicado a colaborar con la comunidad. Eso es bien importante también, ver que las personas que llegan a recibir esa ayuda a nosotros, que somos los que estamos colaborando, que estamos participando y que estamos tramitando la ayuda para la comunidad, no nos interesa si tú vienes en un Mercedes-Benz, si tú vienes en un carro convertible, sino que tú necesitas la ayuda. Y lo más importante, porque Fanshare, cuando te da la colaboración, no te dice que tiene que ser, que tiene que llegar un carro todo desbaratado o que tú tienes que estar todo en crisis para que te puedan ayudar. Aquí vemos muchísimas personas que vivimos en el Doral, que estamos en el Doral, que tenemos una situación, no quiere decir porque las calles del Doral estén bien limpias, que haya una organización extremadamente bien, que vean unas luces bien bonitas, no quiere decir que aquí no haya necesidad. Aquí hay muchísima necesidad, hay mucha, mucha gente que necesita de la colaboración y por eso es bien importante que despertemos, que despertemos todos los políticos que despertemos todas las comunidades y que tenemos que colaborar. Es nuestra obligación de echar una mano para toda esa gente que lo necesita en estos momentos. Así mismo. Y bueno, vamos a hacer contacto con Alfredo Pineda de One Beauty Group. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Alfredo. Hola, muchachos, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Bueno, aquí te saludamos, Wendy y Giovanni, que estamos aquí en Conéctate con Tía Fellen, siempre, bueno, tratando de mantener esa comunicación con toda nuestra audiencia y pronto en el estudio porque sabemos que ustedes también extrañan el estudio. Sí, 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 sí. De verdad que queremos estar, como se dice, de vuelta a la realidad y yo sé que pronto lo vamos a conseguir, pero bueno, tenemos que hacer un poquito de sacrificio en estos momentos. Así es. Para poder seguir adelante. Así mismo. Y justamente cuando pase toda esta crisis, esta situación, muchas personas preguntan qué va a pasar en diferentes mercados, pero en el mercado de real estate, a nivel de todo eso, de las propiedades, ¿qué pasaría en este mercado luego de que pase esta situación? ¿Cuáles serían los efectos positivos y negativos? Podríamos hablar de esta situación para el real estate. Claro, claro. Bueno, empecemos conversando un poquito de lo que está pasando en estos momentos. Lógicamente, el mercado está un poquito, como se dice, slow. En un paso un poco suave, si se puede decir de esa manera. ¿Y por qué razón está así? Porque lógicamente todo el mundo está dentro de las casas, no hay mucha actividad afuera. Y parte de nuestro negocio es, lógicamente, que los compradores vayan a ir en propiedades. Si una persona quiere vender la propiedad, tiene que dejar que esos compradores entren a su casa. En este momento, el mercado está un poquito slow en ese sentido, que no hay actividad. Pero eso no quiere decir que el mercado esté en el suelo o esté malo. Eso es, estamos trabajando todos los realtos, puedo hablar solamente de opinión personal, pero todos los profesionales de las raíces estamos trabajando para mantener ese contacto con esos compradores, con esos vendedores, para tenerlos listos, para que cuanto ya todo esto pase, el mercado se atractive totalmente. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Imagínate, cuando un comprador o una persona que quiera poner la casa a la venta, está en su casa 24 horas al día. ¿Qué hacen esas personas? Se meten en Internet. Esas personas que quieren comprar una casa, están buscando en Internet, están mirando y se están preparando para que cuando todo esto pase, salgan y compren la propiedad. Así es. Es decir, que todo el mundo en este momento está en una etapa de preparación. ¿Ok? En caso personal, yo he estado súper ocupado. He tenido muchas solicitudes de compradores y vendedores, o que quieren poner la casa en el mercado, o que en un futuro quieren comprar. Entonces, todos esos vendedores y esos compradores se están preparando en estos momentos para que, si aquí a un mes, si Dios quiere, todo esto pase, el mercado se atractive de una manera a los ciento por ciento. Entonces, lo que viene para Real Estate es que, bueno, va a haber muchos inventarios en la calle, va a haber muchas personas con ganas de comprar. Y todo eso va a beneficiar no solamente a los fines de raíz, sino a la economía entera de los Estados Unidos. Es decir... Esa es la parte, si se puede decir, la parte buena, que es una parte que se ve bastante brillante en el futuro. Y vamos a hablar un poquito de la parte mala, que es que, infortunadamente, es algo que se está viendo en estos momentos. Muchas personas han quedado sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo, la parte de la financiación se ven afectados. Entonces, la parte que vamos a estar un poquito afectados es esas personas que, de pronto, tenían algunos planes de comprar y por esta circunstancia que van a esperar un momento, van a esperar un ratito que, cuando ya otra vez los reactiven en su trabajo, otra vez puedan tener unos ahorros y reactivar esa compra de la propiedad. Porque si tenemos ahorros y esas personas las destinieron de los trabajos provisionalmente, se han gastado esos ahorros. So, esa es la parte de pronto un poco negativa que se está viendo, pero la parte positiva es que mucha gente está buscando, está preparándose, está buscando la aprobación de este préstamo, está hablando con nosotros, con los profesionales de Guita Raí, para cuando ellos puedan mover ese switch, ese botoncito, y seguir adelante, y seguir adelante con la compra o venta de las propiedades. Bueno, y... Eso es más o menos lo que está sucediendo en el mercado de Guita Raí en este momento. Y cuando ya pase todo eso que nos acabas de comentar, o bueno, si tenemos esa intención de ahora tener esa asesoría, ¿dónde podemos comunicarnos? Sí, le aconsejo a todos sus oyentes que ustedes tienen, que nos estamos viendo en estos momentos, que no esperen que pase esto, porque muchas personas tienen preguntas ahora mismo, tienen preguntas de qué pueden hacer, cuál sería el siguiente paso. Aquí estoy yo para preparar a esas personas en el futuro. Pueden llamar directamente a mi celular, número 305-968-3649, y de esa manera voy a preparar a ese vendedor de alguna propiedad, o a ese comprador, o a esa persona que quiera comprar una propiedad, para en un futuro que se pueda hacer la transacción. Bueno, Giovanni, creo que tenía una pregunta para ti. No, nada más saludarte, Alfredo. Yo creo que en estos momentos, en estos momentos, no sé cuál es la opinión que tú tengas, pero tú estuviste, yo te conozco hace muchísimos años, y tú estuviste en la época cuando estuvo el problema de la crisis financiera, en el año 2008, 2007, 2009, que aquellos mercados se fueron, se desaparecieron. Yo tengo la esperanza que en esta ocasión no va a suceder, porque, o sea, es por otro tipo de problema. Y adicional a eso, creo que las personas que perdieron su empleo, pues automáticamente, como vamos a necesitar mucha mano de obra, todo se va a normalizar. Y las personas como tú, que no dejaron, o sea, que no perdieron la guardia, estuvieron siempre presentes, y están presentes en la comunidad, pues son las personas que van a salir de primero. Y yo recomiendo también que te tienen que llamar, o sea, te tienen que llamar para pedirte, no sé, alguna, la orientación. Porque comprar una propiedad no se compra en tres días, ni en cuatro días. Tienen que verla, tienen que, hay muchas cosas, y yo creo que es el momento de buscar a un realtor. No sé si tú compartes esa idea conmigo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. La verdad es que lo que está pasando ahora con, bueno, con la economía y con toda esta pandemia, no tiene nada que ver con lo que pasó hace, no sé, 12 años atrás con la caída del mercado. Este es algo temporal. Y el mercado sigue fuerte, los precios siguen muy estables. Todo el mundo está en una etapa de esperar. Todo el negocio está en una etapa de esperar. Lo bueno es que, por lo menos en el real estate, se están haciendo las cosas muy bien hechas. Las personas que quieran comprar son personas realmente calificadas y que se adquieren la propiedad es porque la pueden pagar. O sea, si un banco va a prestar dinero es porque esa persona en verdad lo merece y puede hacer la compra. No como pasó hace 12 años atrás, que cualquier persona compraba una propiedad sin ninguna verificación. Sí, que ese fue el problema de que cayó la economía. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y lo más importante, como también lo dijiste, es la preparación de ese comprador o de ese vendedor. Esto no pasa, comprar una propiedad no pasa en un proceso de metes. Y lo más importante es que las personas se comuniquen conmigo para poder pensar en el futuro y hacer planos. Así es. Bueno, muchísimas gracias y que se mantengan cuidando allá en el condado de Broward que nosotros le hemos superado las cifras, pero han sido ustedes un poco más juiciosos porque tienen la mitad de nuestros casos. Muchas gracias. Y bueno, nada. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Espero que nos quedamos personalmente pronto y jugar con todas las ideas que nosotros tenemos con la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay esperanzas para todos definitivamente. Es que lo más importante, Wendy, que las personas que siempre estamos activas, nosotros no nos hemos ido con la comunidad. Nosotros hemos estado activos con ellos. Que hay problemas, hay situaciones, tenemos que mantener la distancia. No podemos estar en la emisora en este momento. Nosotros, por motivos de seguridad de nosotros, porque es mejor prevenir que estar lamentando posteriormente. Y sobre todo que nosotros tenemos familia, podemos contagiar, podemos estar manteniendo la distancia. Yo creo que podemos salir adelante. Bueno, así mismo. Y ahora vamos a tener en línea al mío Alex Penelas, una persona muy importante para la comunidad y también para nuestra fundación. Vamos a verificar que ella está en línea. Muy buenas tardes. Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí estamos Giovanni Pereira y Wendy Pineda saludándolos siempre aquí en estas tardes de COVID-19, porque definitivamente le hemos tenido que llamar así, porque toda esta información es basada en esta situación. ¿Cómo le ha ido a usted? Bastante bien, gracias a Dios. Giovanni, ¿y ustedes qué tal? ¿La familia de ustedes cómo está? Gracias a Dios bien, alcalde. Y esperamos que la suya esté bien. Gracias a Dios bien. Eso es lo más importante. Mi esposa me lo recuerda todos los días. Me dice, mira, lo que no se puede perder aquí es ni la salud ni la esperanza. Lo demás se resuelve. La economía, los trabajos, todo lo demás se puede resolver. Pero lo que no podemos perder de ninguna forma es ni nuestra salud ni nuestra esperanza. Así mismo es. Así mismo es. Y bueno, hay una situación que queríamos compartir con usted, queremos su punto de vista. Es el tema de la salud mental en este momento a nivel de esta situación del COVID-19 y otra situación a nivel de los desamparados. ¿Cómo debemos de cuidar a los desamparados en nuestro condado de Miami-Dade? Y también quisiera que usted nos compartiera una perspectiva sobre la importancia de tener un programa de salud mental establecida no solo para nuestros ciudadanos que están en cuarentena, sino para aquellos que estén enfrentando una crisis. ¿Qué nos puede hablar acerca de estos dos puntos? Como son dos puntos bien importantes, Wendy. Bueno, como ustedes saben, porque han leído mis declaraciones en estos últimos meses, se ha hablado frecuentemente sobre este caso, ¿no?, de la prioridad de esta de la salud mental. Y tiene mucho que ver con la experiencia personal que yo tuve con mi hermano, que como ustedes saben, mi hermano Pedro luchó toda su vida contra problemas de salud mental hasta su muerte, hasta un año y medio. Y todos saben que fue una lucha difícil para él y para nuestra familia. Y debido a esto y a esta experiencia, yo decidí establecer el tema de la salud mental como un poco importante, ¿no?, de prioridad. Y ahora este tema, Wendy, del coronavirus, yo creo que ha aumentado este desafío. Si estás escuchando, y hoy mismo estás escuchando en algunos de los medios de prensa, que hay muchos expertos que creen que, por ejemplo, la ansiedad que tenemos todos con nuestra salud, la ansiedad que tenemos sobre las consecuencias económicas de esta pandemia, todo esto, sin duda, va a enfeorar este problema ya creciente de la salud mental. Y entonces, cuando sumas al hecho de que tenemos todas estas órdenes que damos en casa, las cancelaciones de las clases, distanciamiento social, ¿no?, y esta incertidumbre que tenemos todos sobre cuándo vamos a volver a la normalidad. Creo que todo esto, pues, nos afecta a todos. Y por eso he hablado mucho del tema, y creo que tenemos que tomar muy cuenta el tema. Si quieren alguna idea específica que tengo. Sobre el tema de los desamparados, es un tema creciente. Se podría convertir en una gran crisis en la comunidad. Además, hay personas ya están verificadas en las calles, que sabemos que duermen en las calles todas las noches, y no tienen el acceso, ¿no?, a un lugar donde limpiarse, lavarse las manos, no tienen acceso al cuidado médico. Y hay un esfuerzo ahora por parte de Comiso de San Prado, y como ustedes saben, fue uno de mis proyectos hace muchos años, para traerle las pruebas necesarias para cada una de las personas que son paradas del condado. Así es, y sobre todo que hay muchísimos, como usted lo acaba de mencionar anteriormente, y que es una de las comunidades, no olvidadas, pero sí que de alguna manera se dejan de último y que no debería ocurrir. Giovanni, quiero que de pronto comentes acerca de esto, y qué preguntas tendrías para el alcalde. No, yo conozco la trayectoria, o medio conozco, porque es una persona muy importante, el alcalde, en toda la trayectoria que tiene, desde que era jovencito, que estaba en Ayalía como concejal, y siempre ha trabajado por la comunidad, siempre ha estado entregado en la comunidad, y yo creo que, aparte de ser político, ha estado con ellos en todos los momentos. Y qué bueno que traiga, porque él, en la ocasión, en la última ocasión, que estuvimos hablando con el alcalde, él hizo lo de los niños, lo del cuidado infantil, ¿no, alcalde? El prekínder. El prekínder. Usted estuvo muy involucrado en lo del prekínder, y entonces yo creo que eso de la salud mental, hay mucha gente que no le toma importancia, pero ahora sí nos vamos a ver en el penoso caso, desgraciadamente. No es que uno sea pesimista, alcalde, sino que eso va a suceder, porque tú estás viendo que la comunidad está pasando por una cosa que jamás ninguno de nosotros nos esperábamos. O sea, que esto, incluso, imagínese, la crisis de que no hay, que los sistemas colapsaron de la parte de para pedir el unemployment, y que tienen que hacer filas, como estaban en Hialeah, ocho mil personas en un día cogiendo una aplicación. O sea, esto no es normal. Completamente. Mira, vamos a estar claros. Esto nos está afectando a todos de una forma u otra. Algunos más, otros menos. Pero este momento que estamos viviendo indiscutiblemente que tiene impacto sobre la salud mental de todos nosotros. Y creo que esto hay que mirarlo de dos puntos de vista. Primero, el gobierno. El gobierno tiene que estar absolutamente seguro que las personas que están al frente de esta crisis, los policías, las enfermeras, los médicos, las personas que todos los días están tratando a los enfermos y que son testigos a los altos niveles de fatalidad, sobre todo en lugares como Nueva York y otras partes, que tengan acceso a alguien con quien puedan hablar. Porque esta gente son humanos también. Correcto. Que los policías, los bomberos, los médicos, las enfermeras son humanos como nosotros. Y ellos sienten, tienen emociones. Y tienen miedo y ansiedad que ellos mismos se van a afirmar. La ciudad de San Francisco acaba de expander el sistema de salud mental que ellos tienen para los empleados públicos. Eso es importante. Que las autoridades del condado de Miami-Dade también tomen cuenta de este tema. Y que estén seguros que todos los empleados públicos que estén al frente de este tema tengan acceso a una terapia, a alguien que ellos piensen que tienen algún tipo de depresión, ansiedad, a dónde llamar. Y hago el mismo pedido, Giovanni, el mismo pedido para los empleadores privados, de los hospitales privados. Ahora, también nosotros podemos hacer algo. Nosotros mismos como individuos. Te vuelvo a un ejemplo. Mira, si ustedes conocen a alguien que está solo, mayor de edad, que está enfermo, haz esfuerzo y comuníquese con ellos. Eso no nos cuesta nada. Todos sabemos de alguien que está solo en casa, una persona mayor. Dale una llamada. Si tienes un amigo, un miembro de tu familia con quien no has hablado hace un tiempo, recoge el teléfono, averigua cómo están. Y si conocen, si conocen a un guardián, si conocen a un profesional de salud, a alguien que está en esta primera fila de esta crisis, comuníquese con ellos y dale la gracia. Ellos tienen que saber que nosotros estamos agradecidos de su servicio. Y finalmente te quiero decir lo siguiente, Giovanni, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que ellos mismos piensen, que ellos mismos piensen, que tienen un alto nivel de ansiedad o de depresión, también que busquen la ayuda. Que busquen la ayuda porque esa ayuda está disponible. Excelente punto. Y que piden ayuda y que hablen a tiempo porque definitivamente aquí el tiempo salva muchísimas vidas. Yo he escuchado el día de ayer a una enfermera en el canal de televisión donde decía que tenía tres semanas de no regresar a su casa y tenía a sus hijos y que a través de la televisión le estaban mandando un mensaje de cariño, pero que no podía estar con ellos. O sea, eso es terrible, ¿no? Esos médicos, esas enfermeras que están dando su potencial, esas personas son importantísimas para nosotros. Completamente. Y lo tenemos que apoyar a ellos también porque hay veces que uno solamente se enfoca en la parte física, ¿no? Que no puede causar el virus físicamente, pero también hay aspectos mentales que, por cierto, puede aún afectar. La parte mental puede afectar a muchas personas que no van a ver las consecuencias físicas del virus. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Así mismo, es verdad. Y muchísimas gracias, alcalde, por esta gran información y por siempre estar disponible cuando nosotros solicitamos de su ayuda para la comunidad y para dar este tipo de información. Ya sabe que nuestros micrófonos, aunque no estemos en el estudio, también son para usted y para toda la comunidad. Gracias. Y que se mantenga todos ustedes con mucha salud, que es lo más que les deseo a todos. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, alcalde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es importante ese punto de la salud mental. El tema que comentaste anteriormente de la enfermera debe ser frustrante. Es horrible. Imagínate tres semanas que tú no puedas ver a tus hijos, tres semanas que no salgas de un centro de trabajo, aunque salgas al patio o pasas al parqueo. Pero estás viendo gente morir. Es una cosa bien difícil. Pero lo más importante, Wendy, que todo pasa. Todo pasa. Todo tiene que pasar, todo tiene que llegar a la normalidad. Y qué bueno que hayan personas importantísimas. Por ejemplo, el alcalde Penelas, que ahora en este momento está fuera de lo que es la política, ¿no? En sí. O ran o una posición dentro, pero siempre ha estado al pendiente. Siempre ha estado al pendiente con la comunidad. Y en estos momentos es cuando más se necesita de esa información que él nos está brindando. Y son personas capacitadas. Son personas que no nos están diciendo. Son personas que han sentido ese problema. Son personas que han vivido. Y es una cosa, hay mucha gente que no le gusta hablar de la parte personal. Pero yo recuerdo al alcalde cuando tenía el hermano, cuando el hermano sufría de problemas. Y como familia a uno no le gusta tocar ese tema, pero es bien importante que nosotros lo traigamos a la mesa y que seamos partícipes. Y sobre todo en estos momentos que hay mucha violencia doméstica. Así es que ese punto lo vamos a hacer recalcando en cada programa. Si usted en este momento no quiere hablar, tiene miedo de hablar y está pasando por un proceso de violencia doméstica, hable. Es el momento de que le salve la vida a usted y a los suyos. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Juliana, hablas con Wendy Pineda y Giovanni Pereira, de Conectate con TFK. Oye, ¿cómo estás la tarde de hoy? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, bien, muy bien. Sabiendo que siempre tenemos que informar a la comunidad como estábamos hablando anteriormente de todas las propiedades que hay, como lo dijo un oyente en estos días, que después de la noche más oscura, siempre vemos el sol y el sol va a salir pronto. Esperemos que salga. Por lo menos aquí hoy tuvimos 95 grados. Pero vamos a ver qué pasa con ese sol de las propiedades y de los préstamos porque sabemos que hay muchas tasas de interés, hasta un 5%. ¿Y cómo se está moviendo este tema de los préstamos y las personas que están sin empleo en este momento? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme el día de hoy. Y sí, bueno, los tres como la gente que está empleada, que todavía tiene un trabajo de la parte que es esencial, como enfermeros, doctores, o gente que trabaja para costo, y está en proceso de compra, nada cambia para ellos, porque lo importante es que la persona siga empleada. Las tasas de interés esta semana ya se volvieron a normalizar y estamos otra vez en los 3.875, 4.25, dependiendo del crédito de la persona pueden coger una muy buena tasa. Es decir que, ajá, dígame. Todo lo que pasa es que en este momento es muy normal. Lo que pasa es cuando la persona está en el proceso del préstamo y ha perdido su trabajo o lo dejaron ir por un tiempo indefinido, hasta que no vuelvan a retomar su trabajo, no se les solicita el préstamo, no se les puede dar el préstamo. O sea, que se ponen como en un proceso de espera, prácticamente eso es lo que ocurre. Sí, ahora. Ok, o sea, es que hay que tener paciencia, como lo decíamos desde el principio, que todos estos procesos son procesos que tienen su principio, a veces un final muy largo, pero hay que mantenerse activos. Y en el tema de las oportunidades de compra, ¿qué nos puedes decir, Juliana? Sí, siguen los mismos. La verdad, hay muchos programas que no han sido como los préstamos para de 12 meses de estado de cuenta o préstamos para extranjeros o préstamos que se prestaban para una persona que estaba con un día fuera por closure o de bancarrota. Esos préstamos un día están fuera del mercado en este momento. Solamente los préstamos tradicionales, los préstamos que son para primeros compradores, como les llaman el FHH, Florida Housing, Federal Housing y el otro que es un préstamo convencional y siguen común y corriente. Antes han hecho algunas ayudas como para que las personas sigan motivadas a comprar, o sea, los appraisals los pueden hacer como los hacían anteriormente, que le llamaban un death of appraisal, o sea, que sean una verificación de ventas alrededor de las propiedades. Si el vendedor permite que el appraisal vaya a la casa, lo hacen o si no hacen uno que le llaman el driving, que van por la casa alrededor, toman fotos incomparables y eso los dejan usar. O sea, que la industria se está acomodando a lo que está sucediendo en este momento. Juliana, una pregunta. ¿Ustedes, o sea, el banco, yo sé que tú te estás cuidando, que tú estás retirada de tu casa, pero tú estás accesible, ¿no? A ti se te puede llamar y puedes... En cualquier momento. Porque todavía sigue funcionando de la forma normal. O sea, esto no ha paralizado. Porque hay mucha... No ha pasado nada. Como te digo, nosotros seguimos trabajando, el banco sigue trabajando, todo el mundo está trabajando remoto desde sus casas, pero se sigue cerrando, se sigue procesando préstamos común y corriente. Excelente. Y Juliana, ¿dónde nos podemos comunicar contigo para todas esas dudas que tenemos acerca de los préstamos? Me pueden llamar directamente al 561-926-0603. Ese es mi celular, lo pueden llamar en cualquier momento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y síguete cuidando allá en el condado de Broward, porque sabemos que estás en el condado de Broward, donde están haciendo las cosas como tienen que hacer con ese distanciamiento social. Que tengas buena tarde. Lo mismo. Muchas gracias por la llamadita. Que tengas un feliz día. Ok, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, es importante que no se ha parado. Es que lo más importante que sepa la comunidad, que hay muchos negocios, y ayer lo estaba recalcando porque ayer yo me di cuenta de un cierre de una propiedad. Una persona compró en el área donde nosotros tenemos la imprenta, compró una propiedad y se hizo el cierre de la forma más normal. Ahora decía Noelia Ramos, la abogada Noelia Ramos, que es de Bienes Raíces, decía que los bancos han autorizado que tú mandes la información a través del correo electrónico. Hay algunas firmas que se pueden hacer. Hay las compañías de título. Cuando tú estás comprando la propiedad, la compañía de título, que es la que se encarga, que es el intermediario, entre el realtor que está vendiendo y el realtor que está comprando, o el vendedor y el comprador, hay una parte neutral, que es la parte de la compañía de títulos. Entonces la compañía de títulos tiene la potestad, o tiene la libertad de poder mandar eso electrónicamente a los bancos. O sea que tú puedes seguir el proceso de compra, el proceso de compra de tu propiedad sin ningún problema. Y en estos momentos es la oportunidad más grande que tú puedas comprar. ¿Sabes por qué? Porque ayer lo decía en forma de chiste, pero es la verdad, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Esas personas que estaban pensando en comprar, es el momento, porque las propiedades no van a bajar. Ese es el tema bien importante que la gente tiene que entender, que no pueden bajar las propiedades, porque el mercado, al contrario, va a subir, porque van a haber más demanda. Yo quisiera, Wendy, hay personas que están al aire, y hay una de las personas, por ejemplo, la señora María, de la hermanita Rivera, a Jennifer, Jamie, que siempre son fieles oyentes, que se mantengan en casa. Stay home, porque es bien importante, porque las queremos que se conserven por muchísimos años más. Y entonces son personas que siempre han estado con nosotros, y les doy las gracias porque han sido unas fieles oyentes, unas fieles admiradoras de lo que nosotros hacemos, y han estado presentes con nosotros. La señora María, junto con las niñas, tienen una fundación, la Fundación Hermanitas Rivera, y esa fundación es para niños que necesitan ayuda. Y es bien importante, cuando hacemos esa entrega de comida, o cuando vayamos a entregar las comidas, va a ser ese tipo de donación para la comunidad, de tenerlas en cuenta a todas esas personas, porque son colaboradoras con nosotros. Y bueno, prontamente vamos a estar dando la fecha y los detalles de nuestro evento que vamos a hacer aquí en el área del Doral, porque nosotros estamos aquí en el Doral, ayudamos a todo el condado, pero también tenemos que involucrarnos en nuestra área donde no ha habido esa activación de donación de alimentos, y nosotros vamos a trabajar en conjunto con la representante estatal Ana María Rodríguez y con FarmShare. Y también te quería decir, Wendy, que hace dos días atrás, creo que fue el día martes, nos pusimos en contacto con Europan. Europan. Europan nos va a donar casi 14 palets de pans para traerlos y distribuirlos a toda esa comunidad que lo necesita, que siempre ha estado presente, que son colaboradores de nosotros y que siempre están diciendo presente en la comunidad. Y que es la industria privada y que de eso se trata, que la industria privada y las personas y las grandes empresas que puedan donar ahora mismo hagan ese llamado y digan presente. Y ya recibimos esa llamada de FarmShare y vamos a estar dándole los detalles prontamente de dónde va a ser esa actividad. Europan, te quiero decir que Europan no es que empezó ayer. No, tiene más de 15 años. Y que nos está colaborando con nosotros. También lo de la parte de la ayuda que nosotros, las aplicaciones, que son seis hojas, que nosotros vamos a estar donándolas, vamos a estarla distribuyendo en Hialeah. Ya tengo el lugar, creo que va a ser en las 7 y la 49, donde vamos a estar entregando también, por Rooms2Go, vamos a estar entregando nosotros aplicaciones para que las personas puedan mandarla por correo y que la lleven a FedEx y que FedEx le va a hacer la entrega automáticamente. Eso es gracias a la colaboración de Sambos Café, gracias a la colaboración de YBC, que estamos colaborando para hacer la distribución. Ahí en Hialeah se necesita, también aquí en el Doral, pero la persona del Doral puede ir a buscar la Hialeah, que nosotros estamos en la mejor disposición para poderse la otorgar. Yo creo que la comunidad es cuando más necesita y a aquellos políticos, yo les hago un llamado para que se unan y ayuden a esa comunidad que no salgan cuando necesiten nada más su voto, que no que salgan ahora que lo necesiten, que estén en contacto con su comunidad. Y como lo dijiste ayer, no tienen que salir a la calle para ayudar a la comunidad. No, 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 para nada, con una llamada, con algo que nosotros nos ponemos en contacto. Te quiero decir que yo llevo aproximadamente 11 años tratando de ayudar a la comunidad. No necesito absolutamente nada de un escaño político ni nada de eso. Y yo sí me puedo entregar a la comunidad. Yo sí puedo salir a comentar con la comunidad. Que me llamen, que se pongan en contacto conmigo, que tienen mi número de teléfono. Que me llamen 786-271-0376. Que me llamen, que nosotros les vamos. Yo hago el contacto y nosotros sí podemos entregarle a la comunidad. Pero yo quiero decir, bueno, nos llamaron fulano de tal para esa comunidad. Toda esa cantidad de personas. Yo tuve en contacto con una doctora, la doctora Liz, que tiene alrededor de 800 personas para que puedan con enfermeros en el campo de la salud. Ayudándome diciendo, Giovanni, nada más, estamos esperando que nos digan para que nosotros podamos ayudar a la comunidad. Eso para mí es bien importante. Y todos esos votantes que yo conozco van a votar por esas personas que lo necesitan en este momento. Que vamos a recomendar a todo eso, vamos a decir, son 800, 700 personas que son votantes y te pueden colaborar. Así mismo, y ahora vamos a hacer contacto con Jessica Sotolongo de Intercredit Solutions porque hay un tema de fraude que usted tiene que tener en cuenta y vamos a hablar con ella. Muy buenas tardes, Jessica, te saluda Wendy Pineda y Giovanni Pereira de Conéctate. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás, Wendy? Bueno, ahí vemos que nos tienes atrás, nos estabas escuchando. Bueno, estábamos hablando de todo lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia, del COVID-19 y hay una situación por el tema de la desesperación, de la pérdida de empleos, de todo lo que es el dinero que se ha perdido por la falta de trabajo que ha habido en este último mes prácticamente porque ya vamos a cumplir un mes desde que inició esto y salieron las escuelas, pero hay una situación que se está creando ahora y es los fraudes en medio de la crisis, los fraudes que se pueden, que pueden pasar y que tú puedes ser víctima de ese fraude. Cuéntanos acerca de esto y sobre todo danos esa, como esa luz para identificar en el momento que podamos ser víctimas de ese fraude. Claro que sí, mira, Giovanni estaba diciendo un dicho que es muy cierto en este momento sobre todo que con el barril reyecto se ganan el ser a pescadores. En este caso los pescadores serían los haces. Ellos están prácticamente, están con todos los sentidos puestos en cómo ellos pueden hacer fraude, de cómo pueden llegar a las personas y robarles sus identidades, ya que como lamentablemente está pasando toda esta pandemia, muchos estamos trabajando desde casa, entonces ponemos todo en las computadoras y tienen más acceso, muchos de nosotros no sabemos cómo protegerlos y también para las personas que quieren o están necesitando estas ayudas que están dando el gobierno en este momento, así que yo les traigo unos consejitos para que sea menos el riesgo que tenemos a que que hayamos en las redes o en las manos de estas personas. Por ejemplo, mira, el SBA, que es donde prácticamente todos tenemos los ojos puestos o los oídos puestos de que ellos están dando estas ayudas. Quiero dejarles saber que ellos nunca, nunca, nunca los van a llamar a ustedes. Ellos me van a llamar a ofrecerte si tú quieres hacer el préstamo con ellos. Así que si recibes una llamada, eso ya es un signo de que es un fraude. ¿Ok? Quien te puede contactar es cuando tú haces una aplicación y tal vez el banco, un representante del banco te puede llamar y entonces hacerte una pregunta acerca de la aplicación que ya te llenaste. ¿Ok? Eso es muy importante. También hay personas que están pidiendo dinero y garantizándote que te van a dar el préstamo. No hay tal caso. No hay persona que te pueda garantizar que te van a dar ese préstamo. Ni mucho menos que te está cobrando un dinero adelantado. ¿Ok? Eso no existe. También estamos recibiendo, te lo digo yo, que tengo mi negocio y nos están bombardeando con hinos. Los hinos están ofreciéndote a ayudarte con los representantes del FIA y con el logo. Tú lo ves todo muy bonito, pero tenemos que estar seguros de que realmente son ellos y ellos se van a estar llamando o mandándote en el chat. ¿Ok? Si queremos hacer la aplicación, tenemos nosotros que ir al www.sda.com. todas las páginas que damos a nosotros hacer alguna aplicación con cosas del gobierno tienen que terminar en COV. Eso es muy importante y también que veamos que tienen el candadito en la barra. Eso nos va a asegurar que nuestra información personal o la del negocio está segura. así que asegúrate de que todas estas cosas tengas en cuenta para el momento que vayamos a llenar la aplicación. También les tengo el teléfono del Small Business Administration que es el 1-800-827-5722. Así que mi gente les pido cuidémonos los unos a los otros en estos momentos que realmente estamos pasando por un mal momento que si Dios no perdiste pronto se acabará. Y una pregunta Jessica ¿qué es lo que pasa por ejemplo si yo tengo mi carro y por ejemplo tengo mi pago automático y tengo mis tarjetas automáticas y entonces en la cuenta del banco pues en mi cuenta del banco no ha entrado ninguna plata ¿qué puedo hacer? Y en el banco por ejemplo si llama y no te contestan entonces ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿te van a poner mal en el buro de crédito o no es todavía el momento para que las compañías te pongan o no te van a poner en este momento? Te reportan exacto. Sí, sí ellos realmente si tú no haces nada ellos sí te pueden reportar a los buro de crédito y te van a poner un pago tarde que es lo que estamos recomendando a las personas entonces a veces llamamos a los bancos es bien difícil contactarnos con ellos porque ellos también han reducido mucho su personal vamos a seguir intentándolo porque si tenemos los pagos automáticos ¿ok? tenemos que hablar con representantes o ir nosotros si tienes la cuenta online tú mismo puedes quitar que te quiten el pago automático y afortunadamente los bancos también están trabajando mucho en línea que también te puedes hablar con ellos decirles mira no voy a poder pagar el carro te lo digo mira yo lo hice yo personalmente llamé a mi banco donde yo tengo el liste de mi carro yo también tengo el pago automático y la persona me guió para cómo quitar el pago automático porque me dijo aunque hables conmigo si no tienes el pago automático te van a sacar el dinero porque es automático tienes que quitarla que te lo quiten el dinero aunque hayas hablado con un representante y como te digo en este caso me puse tan afortunada que la misma persona muy amable porque la verdad que los bancos tienen muchos programas ahora él me ayudó a quitar el programa porque le dije no hay necesidad que lo quiten y si no lo quiten te van a sacar el dinero bien importante ya que tengas impuestos te lo vas a empezar a pagar hasta junio me pusieron bien importante porque tenemos que tratar de hacerlo o por teléfono o online si ir a quitarlo del pago automático para que no entre o sea si entra que no esté automático llamar hacer y seguir intentando para que para que nos ayuden telefónicamente muchísimas gracias correcto bueno muchísimas gracias Jessica por esta información vamos a mantenernos en contacto con tu oficina y contigo para que nos sigas dando estos consejos y evitar ser parte de esta estadística del fraude por la situación del COVID-19 que tengas una excelente tarde claro que sí que yo me vendí y acúdense mucho y bueno quedémonos en casa bueno pero antes de que te vayas Jessica darnos el teléfono donde nos podemos contactar porque sabemos las redes sociales pero compártenos el teléfono directo claro que sí me pueden llamar al 786-220-5838 estamos muy activos así que pueden llamarme en cualquier momento al 786-220-5838 muchísimas gracias muchísimas gracias Jessica por estar siempre informando a la comunidad y le enviamos un saludo a todas esas personas que están sintonizándonos en este momento y que siempre se mantienen importante conectados con nuestra información a las 5 de la tarde miércoles jueves y viernes y mañana vamos a estar en 1450 AM Radio Luz Miami y 101.9 FM mañana es un día muy importante te quiero decir Wendy que nosotros nunca hemos perdido el contacto con la comunidad nuestro magazine sigue corriendo las emisoras mañana quiero invitarlos a que estemos mañana en directamente en Radio Luz en Radio Luz Miami en 101.9 y en 1450 AM y antes de ir una persona que nos estaba pidiendo el teléfono de Santos Pública le vamos a dar aquí el número al 305-696-7818 también lo pueden visitar en el www.santospa.com y nuevamente el teléfono 305-696-7818 porque ellos también siguen informando y sirviendo a la comunidad en este tema de los daños para la propiedad y sobre todo cómo puedes representarte con la compañía de seguro 305-696-7818 y vamos a escuchar esta frase de esta canción que estaba muy de moda y que nosotros la hemos dado y nunca nos vamos a olvidar de nuestro lema el lema de Giovanni Pereira juntos somos más y podemos lograr grandes cosas que no nos vamos no nos vamos y Gracias.